Ya mismo saludamos a nuestro móvil, a Marcelo y a Andrés, que están en la plaza central de la ciudad para conversar con David Tomasini. Adelante Marce, buen día. ¿Qué tal, Baboli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta de la M. Por así suele ser un clásico, ¿no? La competencia es leal sobre todo. Se siente más cuando va minorando, cuando va menguando el trabajo y eso vamos a estar analizando precisamente con David Tomasini y los taxistas. Bueno, David, gracias por recibirnos. Hay una suerte y competencia desleal que han puesto de manifiesto ustedes ante la Secretaría de Transporte. Sí, buenos días para todos. En un primer momento les voy a comentar cómo empieza todo esto. Nosotros hemos cursado una nota al Secretario de Transporte y al Consejo Deliberante, a la Comisión de Servicios Públicos, donde le planteamos una serie de situaciones que estamos atravesando y, bueno, pidiendo que se vean las formas de encontrar soluciones. Bueno, ¿en dónde han encontrado que se haya puesto de relieve esto? ¿En algunas paradas céntricas? ¿En algunas paradas claves? Bueno, esto es una cosa que ha empezado ayer, una cosa que viene produciéndose desde hace mucho tiempo y lo principal que tenemos es la incorporación de muchos taxis y remises sin la autorización correspondiente, o sea, lo que normalmente llamamos trucho. Esto lo dividimos en dos partes. Uno, los que nunca ingresaron al sistema y otros son los que han dejado de hacer las inspecciones correspondientes y siguen trabajando. Eso produce, ¿no es cierto?, una mala recaudación en los que están trabajando y están todos en regla porque le están quitando viaje y, por supuesto, en esta situación que es complicada que estamos viviendo, se nota. Bueno, en esta circunstancia de crisis, ¿hay gente que ha vuelto a poner en circulación algunos taxis que no están habilitados? Digo, en esta situación de crisis, ¿no? No, yo creo que es un poco la desidia de la gente, ¿no es cierto? En el caso de los taxis hay muchos que no van a inspección por el tramiterío que tienen o porque no tienen la documentación en regla. Y en el caso de los remises se dan, ¿no es cierto?, sí, posiblemente la situación económica también obliga a salir a buscar otro ingreso y, bueno, es muy simple, se le pone una tulipa verde a un auto de cualquier color, una oblea que va imantada en los costados y salen a trabajar sin pasar por ningún trámite de ninguna clase. Entonces, es muy fácil. Por ahí hay alguno que tiene un trabajo que no le está rindiendo lo suficiente para mantener su casa y, bueno, le hace ese trabajito de ponerle la tulipa y la oblea y sale a trabajar los fines de semana. Se hace una extra que le sirve para... Nosotros lo vemos bien a eso, siempre y cuando vaya y hagan las autorizaciones correspondientes. Bien. ¿Qué respuesta le han dado ante esta inquietud de parte del área de transporte como si también el Consejo Liberante con servicios públicos? Bueno, mira, lo hemos sorprendido gratamente porque no hemos encontrado con gente que está con ganas de hacer y con ganas de encaminar las cosas y regularizar una situación que ya, como te decía al principio, viene de larga data y que, bueno, ahora se ha agudizado por el tema de esta crisis que estamos viviendo. Nosotros tuvimos el martes, creo que fue el martes o miércoles, una reunión con el subsecretario de Transporte, Diego Moreno, y con la flamante directora de Transporte, que es la señorita Verónica Muñoz. Gente, en el caso de Verónica, que hace muchos años trabaja en el municipio y conoce bien la problemática. Y Diego Moreno es una persona que se ve que tiene ganas de hacer y tiene muchas inquietudes que a nosotros nos han interesado, nos han escuchado y bueno, y ahora esperemos que empecemos a ver resultados. David, en esta cuestión deslegal, más allá, digamos, de la desprotección o la situación en la que salen estos trabajadores en situación precaria, por decirlo de alguna manera, ¿hay una diferencia también de precio? O el que se vuelca a trabajar aún no estando registrado, no estando por los canales formales, respeta al menos la cuestión delifaria. Bueno, es una situación paralela que hay. Esta crisis que tenemos, ¿no es cierto?, con el objeto de tener mejor clientela, ha llevado a empresas de RMI y a empresas de taxi que trabajan con aplicación o con medios de comunicación a ofrecer descuentos en la tarifa, cosa que es totalmente irregular eso porque hay una ordenanza, la ordenanza es ley, que fija un precio. Entonces eso crea un malestar en el resto de los compañeros que trabajan, ¿no es cierto?, porque la gente le reclama. ¿Cómo? Yo vengo con tal empresa y me cobra mucho menos que ustedes. Eso es una competencia desleal. Pero a la vez que es desleal, no está permitida, es una cosa que no se puede hacer y en este momento se está haciendo. También hemos reclamado que se tome cartas en el asunto con respecto a esos descuentos. Claro, o sea, no solamente damos una cuestión trucha, sino también que es desleal desde el precio, de la tarifa. Sí, sí, es desleal y está en contra de una ley porque la ordenanza es una ley que fija un precio y ese descuento está ignorando un mandato que hay del Consejo del Liberante con respecto al precio de la tarifa, ¿no es cierto?, y lo manejan algunos con un 10, otros con un 15, otros con un 20, manejan los descuentos como mal escondido. Eso no corresponde hacerlo. Sí, Pauli, te escucho. Frente a esta situación que está describiendo David Tomasini, recordamos de Taxistas Autoconvocados, estamos en vivo y en directo desde la Plaza de la Juventud, ahí al frente del municipio, frente a esta situación que están describiendo, ¿cómo creen o qué respuesta tienen concretamente de la municipalidad para tomar cartas en el asunto? ¿Cómo van a ejercer el control? ¿Cómo se va a resolver esta problemática? Bien, nos pregunta Pauli de Estudios, ¿cómo se va a ejercer el control de parte del municipio? Bueno, es un tema que también estuvimos hablando con la gente de transporte. Ellos se encuentran un poco limitados en este momento porque tránsito no puede abarcar todo, ¿no es cierto? Entonces los controles se están haciendo, pero muy en forma, muy light, digamos, por decirlo de una manera. Por ejemplo, ellos han pedido formar un cuerpo de inspectores de transporte que se encargaría pura y exclusivamente del transporte, o sea, tanto el transporte público, de pasajeros, de colectivos, digamos, y el transporte de taxis y remis. Entonces ellos se encargarían de hacer todos esos controles correspondientes y bueno, en la continuidad de eso estarían los resultados. David, aún siendo light, como voy a utilizar un término que utilizaste recién, ¿han detectado ellos también esta situación o esta situación solamente la han manifestado ustedes? No, no, las autoridades son conscientes de la situación que se está viviendo porque, bueno, están dentro de la ciudad y lo ven todos los días. Inclusive hay un gran problema para llevar los autos a inspección, que hay como una resistencia. Hay muy muchos autos que no pasan inspección. Hay autos con modelos vencidos trabajando y siguen trabajando. ¿Hay una cifra que tengan ustedes en cuanto a trabajadores que estén en la situación de irregularidad? Nosotros hemos hecho una estimación ya hace tiempo, porque no tenemos en base a ninguna cuestión legal, ¿no es cierto? Sino una apreciación de que tenemos aproximadamente entre 200 y 300 autos no autorizados. Eso es una barbaridad para una ciudad como Río Cuarto y para la cantidad de móviles que se encuentran autorizados en la calle. Que en este momento con nobleas y los que están en... ¿Cuántos son aproximadamente? Y pongámosle que autorizados haya mil entre los remises y los taxis. Bien, o sea que tenemos casi un 30% de irregularidad, si hay 1.300. Sí, ese es el número. Lamentablemente es el número que tenemos. Y eso es lo que queremos empezar a revertir. Las autoridades nos han mostrado su predisposición y esperamos que podamos avanzar en el tema. Bueno, Pablo, y todo número, ¿no? Porque si son cerca de un millar los que están habilitados, tanto en trabajadores del volante del taxis como el remis, si 1.300 por allí suelen estar circulando, estamos hablando de un número ostensiblemente mayor, que están obviamente por fuera de la legalidad, para decirlo de alguna manera. Con alguna posibilidad de olea, con alguna posibilidad de estar circulando precariamente en la ciudad, claro está, son situaciones que son hijas de la necesidad. No hay muchos que salen a buscar un peso en otra de la actividad, pero que no lo hacen de la manera reglamentada o como tiene que ser en definitiva de parte del área de los servicios públicos. Bueno, y con esto que planteaba recién el señor Tomasini, el déficit en la capacidad de control. Entonces, por un lado, la denuncia de esta situación, de esta problemática, y por otro lado, la expectativa frente a cómo se puede llegar a resolver esto, con lo que describí recién David Tomasini. Agradecemos el móvil y saludamos a nuestros compañeros ya desde la Plaza de la Juventud para volver a piso y hacer una...